Las emergencias en las escuelas toman diversas formas ya sea por el clima, apagones, fugas de materiales peligrosos o por una crisis suscitada en una escuela cercana. Pueden existir circunstancias en la que los padres recojan a sus hijos de manera controlada y formalizada. Esto se llama reunificación. Ya que esto no es salida escolar típica, la reunificación puede realizarse en otro lugar que no sea la escuela de su hijo. ¿Qué debe hacer como padre-tutor? Lo que usted debe hacer puede ser diferente a lo que usted se imagina. En este video de 7 minutos le vamos a informar de lo siguiente. ¿Por qué es importante quedarse en casa y no tratar ir a la escuela? ¿Cómo se puede mantener informado de la situación? ¿Cómo puede informarse sobre la reunificación con su hijo? En una emergencia escolar como un tornado, incendio o situación peligrosa dentro o cerca de la escuela, la mayor contribución a la seguridad de su hijo es que usted pueda permanecer en casa. Sabemos que su instinto natural como padre es ir a la escuela a proteger a su hijo, pero al hacerlo podría poner en riesgo su seguridad o la de su propio hijo. El distrito escolar y los trabajadores de primeros auxilios están trabajando en controlar la situación y en proteger a sus hijos. Por favor, no vaya a la escuela. Si lo hace, los oficiales de policía o personal docente pueden distraerse de la importante tarea de mantener a sus hijos a salvo y de atender la crisis y la situación de emergencia. Nos puede ayudar quedándose en casa. En una situación de emergencia en las escuelas, queremos que se mantenga informado. Vamos a facilitar información a la brevedad posible, pero en ciertos casos lleva tiempo verificar y comunicar información precisa. El distrito escolar se va a comunicar durante la emergencia y se les puede notificar a los padres de distintas maneras. Las escuelas quizás empleen un sistema automático de llamadas, texto o quizás se comuniquen con usted por medio de correo electrónico. La página de Internet del distrito y las noticias locales podrían prestar mayores detalles sobre la reunificación. Es de extrema importancia que la escuela tenga los números de teléfono y direcciones de correo electrónicos vigentes. Si su información para contactar le cambió, por favor comuníqueselo a la escuela. En ciertos casos, se les puede pedir a los alumnos que manden un mensaje de texto a sus padres o tutores. Un mensaje de reunificación de un alumno puede ser así. La escuela está cerrada. Pasa por mí por favor a las 3.25 a la entrada principal. Trae tu credencial. No deben llamar ni mandar mensajes de texto a sus hijos, ya que los podrían poner en riesgo si lo hacen. Se les instruye a los alumnos y al personal a mantenerse fuera de vista y callados. El sonido o vibración del teléfono podría alertar a algún intruso que alguien se encuentra cerca. También hagan favor de no llamar a la escuela, ya que estarían distrayendo al personal docente de la situación de emergencia. Ciertas formas en las que podría supervisar la situación incluyen revisar la página de internet del distrito y ver las noticias locales. ¿Cómo podría ayudarnos usted? Mantenga su teléfono cargado y cerca de usted. Manténgase informado repasando la página de internet del distrito y las noticias locales. Esto es lo que puede hacer para estar listo y qué es lo que debe esperar. En caso de necesitarse una reunificación, le vamos a informar en dónde y cuándo puede pasar por sus hijos y qué debe traer consigo. Los padres o tutores van a llegar a un lugar de registración para la reunificación. Al llegar, se les va a pedir que llenen una tarjeta para la reunificación, que muestren su identificación y entonces se les va a reunir con sus hijos. Recuerden, deben mostrar una credencial con foto en el lugar para la reunificación. Tengan paciencia. La reunificación es un proceso que protege la integridad de los alumnos y es la entrega de la custodia del menor de la escuela a un padre o tutor reconocido. Nuestra prioridad número uno es mantener la integridad de los alumnos y unirlos con sus padres o tutores de manera segura. Recuerde que este proceso toma tiempo y es importante mantener la calma. ¿Qué pasa si un padre no puede ir por sus hijos? Cuando un padre no puede recoger a sus hijos inmediatamente en el lugar de reunificación, preferimos mandar a los alumnos con alguna persona que se encuentre en la ficha de contactos de emergencia del alumno. Evacuación del lugar por el propio alumno. En algunos casos, los alumnos pueden evacuar la escuela por sí solos. En este caso, el alumno debe notificarle al padre que está sano y salvo y es importante que el alumno o el padre lo notifiquen al distrito también. En este caso, el distrito podría publicar un número de teléfono especial. Recuerde, traiga con usted una credencial con foto. Sea paciente y mantenga la calma. Procure que solo un adulto venga en vez de traer a toda la familia. Traiga consigo una pluma o lápiz. En este video le informamos lo siguiente. El por qué es importante quedarse en casa y no tratar ir a la escuela. ¿Cómo puede mantenerse informado sobre la situación? ¿Cómo puede estar listo para la reunificación con su hijo? ¿Y cómo puede usted ayudar? Ayúdenos informándole a otras personas. Comuníquense y hablen sobre sus planes en caso de una emergencia. Actualice su información con la escuela sobre cualquier cambio en sus teléfonos y correos electrónicos. Recuerde quedarse en casa, mantenerse informado y estar listo.